No pasa nada por el exceso de esta orfilla al cabo del rey xd Es verdad Tienes razón Hola Me he metido una hostia Joder, ¿qué hora eres una F? Hasta el pierdes a todas las novias Ya Estoy triste, no me queda ninguna La primera era Hornet Y parece que voy a tener que hacer incesto La segunda es la que me robó El mardito de Sote Y la tercera, bueno La tercera era ¡Ay! La tercera murió en un trágico accidente La echo de menos Nunca me acordaré de su nombre Y la echo de menos Sos del todopoderoso Un respeto Eh, me robó a mi novia Puedo no respetarlo Pues me voy para allá Eso ha sido muy triste Es verdad Es una historia de desamor y muerte Sí ¡Hala! No me pegas que yo no te... Bueno Lo que hice fue para impulsarme No te lo tomes a pecho Pequeñaja Muy anticlimático Sí, ¿verdad? Estaba a punto de lanzarme Y ala, para abajo Como javas Gloria, no debería tener waifu Porque debe ser un ser de vacío Que no arregle el sentimiento Pero los ten... Bueno, en verdad Nunca se le ha visto un atisgo de sentimiento A este señor No ha llorado cuando han muerto sus amigos Lo único que ha hecho Es ir a salvar el mundo Con semblante frío Pero bueno Todos los personajes protagonistas De los juegos Hacen lo mismo Vale, primero voy al árbol Ah, no lo vi porque estaba aquí En los pinchos Entiendo Aunque no sé para qué lo quiero ya Sí, total Tengo toda la esencia No sé si se puede hacer algo Con más de 1800 Pero Ya que estoy Para no tenerlo en el mapa Ahí molestando Creo que es el último árbol Que me queda Así que Más de muerte que de amor Pero sí Que Mark le quitó a su familia O sea, domina las expresiones Del prota de sol y luna No tiene Ahora que lo pienso Debe tener los ojos secos No pestañeas Yo creo que era un cráneo Lo que tenía Así que a lo mejor Dentro tiene los ojos cerrados Todo el rato Y nunca lo sabemos Poing 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 Me caigo Poing Bien Completado Oh shit En plan Vaya mierda Porque me ha tenido que tocar A mí salvar a este mundo De mierda Con lo que estaba En mi sofá Es verdad ¿Qué me tienes que decir? Árbol Hojas de gran belleza Raíz pálida No entiendo nada De lo que me dicen los árboles Bueno, también es que es un árbol Los árboles no hablan, ¿no? Pero Entonces Aquí estaba la llave esa Oh Me acuerdo de este sitio Había un árbol que me hablaba Hablando de árboles que hablan Pasé muchos sitios sin marcar, ¿eh? Muy mal que era del... ¿Te vas a enterar? No, 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 no Muy mal que era del pasado Oh shit Here we go ¿Ok? Hola Llave del amor Vale Parece que ha estado llorando Este señor Demasiado tiempo Juntos Ahora somos uno ¿Qué? Se han fusionado Se ha fusionado La llave del amor Sí A lo mejor todo es producto De la imaginación de Kiara Y en realidad Estar en una cama de hospital sin pierna Eso era Un... Un final que habían creado Delivery Benji ¿No era? Los fans En plan creepy ¡Ostras! El atajo que nunca abrí Ah, no Ah, sí Este es el atajo que nunca abrí ¡Vaya! El cadáver de un vagabundo Mocoso Invadido por la infección Sí, claro Llorando Lo que le sacas en los ojos Estando vivo No tiene nada que ver ¿Qué? Pero Igual No fue estando vivo Cuando te mueres Los ojos se te van Hola señor He venido A hacerte viajar de nuevo Ahora sí A por la torre del amor A por la torre del amor Está muerto Se lo he comido Voy al banco primero Ya Voy a ponerme amuletos Que este ya no me sirve Se me rompió Y yo me he quedado muy triste Voy a probar El de la babosa A ver ¿Cómo va? ¡Hala! ¡Qué bueno! Me lo voy a quedar Ya está decidido Me lo quedo Y... No sé Supongo que me pondrá Ladi Ay, pero Concentración rápida Me gusta ¿Ese amuleto es la cabeza de Horner? ¿Cuál? Creo que no tengo ninguno Con la cabeza de Horner Combina ese y el del caparazón O el de hongos ¿Cuál es el del caparazón? Caparazón El de hongos no lo tengo No sé dónde conseguirlo Quiero conseguirlo alguna vez El caparazón ya lo tengo A lo mejor No Igual el del caparazón Tampoco lo tengo Nada, nada La cabeza se arroja Locura hierónica Y que está al lado de Espina Espina Este Coraza de Valdur Oh Hmm Pues podría ser buena idea Aunque eso Lo de La concentración rápida Es jugosilla también Uy Pastilla Pastilla Chicos Un minutito Que me voy a tomar Una pastillina Que me tengo que tomar Y vuelvo ahora ¿Vale? Podéis ir intentando explotar a Cruxito A ver si alguien lo consigue Jeje ¿Vale? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, pues vamos a ponernos esto ¿Y qué tenía que hacer? Me decían, ve a ver al bicho Y ve al bicho que sale Ah, que vea, que lo mire Vale Era una ruguita ¿Funcionó el comando GIF? ¿O no funcionó? Tiene un caparazóncito así Creo que no es así porque no me funciona Give points, podría ser Prueba con give points Todo junto Dios pollo es life Hola Gracias por el follow A lo mejor give points Prueba a ver No me acuerdo Hola, te mato Y con el debo este sale en hongo Oh Pues yo quiero Quiero conseguir el de hongo Si no lo consigo así de manera normal Ya os preguntaré Voy a quedarme con los que tenía antes Que era básicamente el de concentración rápida Que ¿Dónde está? Aquí Está solito No tiene a nadie a los lados ¡Boliwi! ¡Hola, Renzo! ¡Oh, no funciona el comando! No, no hay manera ¡Hola, YPF! Muchas gracias por el follow Pues Si no sale luego Después del directo lo miro A ver cómo era Ay, no consigo subir Era aquí donde decía Y Y venir a agarrar Era dar Take Es agarrar Mi internet pone que es aquí points Pero no sé No puedo subir Esto no me funciona Lo que hace Fonde más que en el rojo Es que Ahí hay algo Y no sé cómo lo pillo ¿Alguien sabe? Me dijeron que había una puerta por aquí Pero No sé llegar Tal vez solo quiera poder puntos No, porque ya Cruxito dio una vez Lo importante es que haya explotado Lo cual es una victoria ¡Hola, Oniu! ¿Dónde quieres ir? Está a la derecha del punto que marcaste Sí, pero no sé cómo llegar a ese punto A lo mejor hay un Una pared que se rompe O algo por aquí Voy a buscar Lo tengo que ir dejando Vale, hombre de hierro Gracias por haberte pasado por aquí Thank you Soy el rey No me ataquéis Aquí, a lo mejor No se quiere abrir Abajo en la estación inundada Donde está el ciervo camino Sí, pero No sé llegar Debes ir por la zona de la derecha Por el límite del reino A lo mejor A ver Hola, Grace ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale, será más arriba Desde aquí no puedo llegar Si cuando estás ahí Te tiras y conectas En un pozo grande Vale Pues vamos a Intentar llegar ahí Es add points Pon en internet Oh, prueba eso No 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 Y si pones a solo Me pegó ¡Qué rápida va! ¡Ostras! Con concentración rápida se mueve rápido La bruguita La bruguita en la que me convierto ¡Qué guay! Pasa esto de nuevo Aquí ahora sí es el lugar que creo que es A ver, espera un momento A ver, ¿dónde estoy? A lo mejor también se puede llegar desde aquí Tiene pinta de que se puede bajar Vamos a ver ¡Ah! ¿Es esto? ¿Es esto, no? ¿Usar la llave del amor? Todavía no, quiero ver qué es eso de ahí abajo ¿Qué? ¿Tú no eres una bruguita? ¡Está muerto! ¿Qué demonios? ¿Está muerto? Sí, eso parece Por aquí ya me tiro, ¿verdad? Mejor no tirarme ¿Quién ha hecho eso? Exijo responsabilidades ¡Oh! ¡Lo conseguiste! ¡Lo conseguiste! ¡Bien, Cruxito! ¡Al fin! Por ahí ya habías pasado ¿Ah, sí? Bueno, sí, es verdad Me suena esta voz Espera, ¿está con una oruguita? ¡Ese sonido es de oruguita! ¿Qué le estás haciendo a mi oruguita? ¡Sale! ¡Fuera! ¡Aruguita! ¡Tú! ¡Suelta a mi oruguita! ¡Ah! ¡Qué miedo! Espera, eres una sombra Tienes que merecerme ¡Au! ¡Au! ¡Que me cae! Encima Este señor está como la cabra ¡No me tiré gente! ¡Au! Me cae encima Esos tropas Me voy a curar Si no te importa ¡Au! ¡Ah! Me atacó Vale, tengo que tener cuidado Cuando diga ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí va Vale, me curo Vale Ahí va Me choqué contra él Hola Cuánta vida tienes, caballero Además eso, eres una sombra Se supone que tienes que sucumbir Ante mi poder de amuleto de sombra Sucumbes ya Amor mío, amor mío Protegido, por fin ¿Estás bien? Vale Qué maravilla el modo de oruguita, ¿verdad? Uh, logro desbloqueado, obsesión Oh, ¿y la oruguita? Juraría que había una oruguita por aquí Voy a ver si La encuentro Me suena que había una oruguita por aquí cerca Es contagiosa su risa Qué tédrico, sí Eso es lo que pasa si compras los amuletos en el chino Se le cojía aquí Con la espada Por la derecha arriba Sí voy, es que Me pareció haber oído una oruga Cuando caminaba por aquí Pero igual es que Confundí la risa del señor ese con una oruga Qué raro Bueno Lo que suena haber ese tipo Entiendo Vaya Yo quería mi... ¡No! ¡No, soruguita! ¡Hola! ¡Agar! ¡Agu! ¡Yey! ¡Qué mona! ¡Otra! ¡Otra! ¡Qué guay! Mapa del coleccionista Quiero ver el movimiento de un gatete Procedente de un callejón oscuro y tenebroso Y entre investigadores Puede Mantén el EV para ver un mapa de la zona actual Se mostraron las ubicaciones de las lervas cautivas Quiero, quiero, quiero ver ¿Eh? Hay una aquí ¿Ahí? ¿En serio? Sí Yo he pasado mil veces por ahí Hay otra aquí ¡Oh! Me quedan un montón Hay otra aquí Hay otra aquí Hay dos aquí Hay una aquí Hay una en la nada aquí Liberamos a todas las orugas ¿No, chicos? Igual solo debes quedar una Eso pensaba yo, pero Liberamos a las orugas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Vale, de acuerdo Sí ¡Bien! Hay unas que son súper tramperas ¿Dónde están? Bueno, faltan montantes ¿Sí? Yo pensaba que faltaban cuatro Porque había cuatro huecos Pero se ve que no Si tú también estás en la nada en el mapa Ah, pero Porque no lo he escrito Yo siempre estoy en la nada en el mapa ¿Cuánto hace que no va a haber El árbol de torugas? ¡Fui antes! Antes de que llegara un ratito A ver Voy a encender la luz Voy a comerme unos palitos Que tengo aquí de pan Y me está entrando a envío Si nos importa Debería al viejo Es verdad que He descansado a tres más Para decir verdad Liberaste bastantes Para no conseguir el mapa Es que soy muy curiosa Y me voy por todos los rincones Se me he reconquillado Comiendo palitos de pan ¿Y cómo llego yo? No se puede, ¿no? A la cupola aquella Me encanta el ASMR De gente comiendo A mí me encanta el ASMR El de gente comiendo No está mal, pero Me parece más rico Otro tipo Es súper relajante Si le suelgo con su barba No puede salir lo peor aquí ahora ¡Hola, Leonel! Me pillas comiendo palitos de pan Mientras juego No puedo con el ASMR El ASMR es algo que O te gusta O lo odias Porque te parece agargado Supongo que hay gente A lo mejor que no puede sentir Relajación con eso Pero yo tengo la suerte De que sí Así que estoy contenta con eso ¡Hombre! ¿Cómo es que no han traído aquí? ¡Au! Esto me quita dos Es verdad ¡Lo libero! ¡Ana! Dos paris ¡Jajaja! ¡Jay! Yo quería llamar a mi prioridad Es pet wagon Por la yo-yo reference Pero no puedo ponérselo De a torando Tengo que ver yo-yo A un montón de gente Le encanta Pero yo no lo he visto todavía Me monté la lluvia No, está lloviendo ahí Vale, aquí ya no hay más ¿Cómo se llega a esto? ¡Mostra! Vamos limpiando de derecha a izquierda Venga Así que ahora toca Esta de aquí Tierras de palacio Es el más cerca Habrá alguna pared que se rompa Buscaré paredes alrededor Solo una casa De cosas ¿Te acuerdas? Cojo desde el principio Madre mía Que ahora te vas a hacer todo loca Intenté verlo Pero no me engancho Supongo que tengo que ver más capítulos Sonan a murlocs ¿Cómo era? A ver Bajando Ahora no podemos bajar ¡Burra! Qué mal me caen esos sitios Que no me dejan bajar por sitio Bueno, puedo bajar por el otro lado En principio Yo yo igual puede costar un poquito La primera mitad La primera temporada A la gente no le suele gustar mucho Pero es necesario Entiendo Partir por la parte que más te interesa Pero si quieres entender el lore Es de la parte 1 Sí, supongo que veré Desde el principio En principio me costó Pero la tercera se me hizo pesada Hacia la mitad Tuve que dejarlo un tiempo Vale, pues Abajo Y a la Izquierda Au Me había olvidado Que eso es así en eso Yo vi lo que hay en Netflix Luego me enteré que hay mucho más Y lo tengo pendiente Vamos Vamos O sea, dio, dio Deberías igual ponerte a conseguir Todos los amuletos Que la recompensa que te dan Está muy bien Vale Pero primero voy a conseguir Todas las oruguitas Que las oruguitas son amor Le dio a Dios Y después a Diego Estoy asegurada que es por ahí Creo que está dando la vuelta A ver Oye, pues tiene razón Es verdad Es que me equivoqué Me equivoqué de estación Ups Thank you ¿Qué pasa? ¿Por qué no me funciona El portal ¿Por qué no me funciona el portal? Ah, vale Qué raro Es en la estación del rey Se encajilló el portal Sí Hay lugares donde no te dejas Entiendo Pero allá abajo no hay otro No, ¿verdad? Bueno En tierras del palacio Yo creo que está más cerca Así que Allá vamos Ay, qué calor Voy a quitarme el suéter El primer arco es muy clásico Y la historia es muy bien antigua Creo que era una muy buena persona Y el maro siendo una maldad Es antiguo el anime Porque me sonó un poco antiguo También Por el dibujado y eso Pero igual no es antiguo No sé Me gustan sus hijos Padres Quiero que empiezo a quitar la ropa Solo el suéter Ahora para arriba Más arriba, ¿no? Sí Un poquitito más Bueno, creo A ver Sí Voy a tener que volver a la colmana Llena de abejas Callea Muchísimas gracias por el follow Thank you Fue mejorando Pero el primero se nota mucho Señor mapache Muchas gracias por el follow Qué curioso Y vienen los follow De todos los dos Muchas gracias ¿Para qué? Uy ¿Qué hará lo presidente? De las cosas gamer ¿Cómo te van las cosas? Debe estar en el calcetá Y no lo sabremos En serio Con lo de la concentración rápida Y lo de que me puedo mover Mientras tal Me convierto En una oruga veloz Mola mucho ¿Cuántas oruguitas te faltaban? A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete ¡Siete! Perdón Follow Warrior Muchas gracias por el follow Mari Tiffany Muchas gracias por el follow Otra vez follow Que viene de dos en dos Qué curioso ¿Qué está pasando? ¿Os habéis puesto de acuerdo Para Hacer follow De dos en dos Muchas gracias chicos En serio ¿Será que se puede entrar Desde arriba? Quiero hackeando Twitch El siete Es un número primo Tiene otros números Y son sus primos Ay La abeja De las narices Son los enemigos Más odiosos Para mí En el follow Night Oh claro Hay abejas Por donde Oh Tiene sentido Giratina Muchas gracias Muchas gracias por el follow Yo ya lo entendí ¿Qué pasó? Lo sabía KiloCV Gracias por el follow ¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen los follows De dos en dos? ¿Qué pasa? What the fuck ¿Verdad? Muchas gracias Los bots ruso Qué Curioso Voy a mirar por aquí Y si el techo no se rompe Será por arriba Vale King Crimson Lo que ha Y así funciona King Crimson ¿Qué? ¿De dólar C? ¿De 4 C? ¿De qué estoy hablando? No entiendo nada Estoy perdida Es de yo-yo Entiendo ¿Y alguien sabe Lo de los follows De dos en dos ¿Por qué? ¿Por qué? Me he quedado Trabada de repente Vale A ver Aquí debería haber Una hormiguita Por aquí cerca De 4 C Ardo de yo-yo Son 5 Ah no Porque una es una C Vale, vale Vale, nada ¿Para cuándo es más con Sub? Que el lunes de esta misma semana Me reservé Super Mario Maker 2 Y como me salen 5 Hoy me encontré el Joker Pues tengo que hacerlo Pero todavía no sé cuándo Un día sí que me apetezca Y abra la Switch para directos Supongo que avisaré antes Por Discord O por Twitter O por las dos cosas Vale Por aquí tampoco, ¿eh? Grace me grita ¿Por qué me grita? El usuario puede llamar a su yo-antena Y si el usuario original muere Transporta la memoria A tu yo-antena Oh, mola Es más complejo yo-yo De lo que pensaba Pues sí, debe de ser por el otro lado Oh, no quiero No me gusta la colmena Se complica conforme avance Entiendo El suelo se mueve ¿Dónde? No lo voy a moverse Ah, ¿verdad? Es verdad Oh, se me pasó Gracias Ah, mira Otra entrada para la colmena Los rábanos Los rábanos deben vivir ¿Cuántas abejas? Ah Hay hate abejas Cierto, yo de menos los rábanos Si queréis hago otro directo Pasándome un ratito por Ager Ok, como ya casi lo tengo todo listo Si es que lo sabía Esos no se ven casi, ¿verdad? Yo-yo-yo no los veo Sino cuando me avisan Quiero extinguir a las abejas del planeta Solo las de A las de Hollow Knight Que no sirven para nada Porque no hay flores Sopa de rábanos Una delicia No, pobre rabanito Bueno, pueden ser rábanos Que no estén vivos Y que no lo hayan estado nunca En plan que me digan cosas bonitas Los rábanos callados Pero pues Perdón Pues supongo que A ver Vamos a ir por la estación de la reina Pillamos estas tres Y después cogemos el tranvía Y pillamos estas dos Bueno, me quedan dos ahí arriba También puedo ir de arriba a abajo Vengamos de arriba a abajo Nos vamos al sendero verde ¡Bicho! ¿Dónde estás? Es el día del plátano ¡Feliz día del plátano! Voy a beber medio litro de Nesquik Cuidado, no tengo un subidón de azúcar ¿De dónde vienen los rábanos? Es un juego llamado Forager Donde hay unos rábanos Que me dicen que me quieren Y que soy su mejor amiga Y la gente quiere que los mate Pero yo no quiero Porque son adorables Polémica streamer afirma Que va a surgir A todas las abejas del planeta ¡No he dicho eso! ¡Ay! Un logro matado a los rábanos Un logro que no conseguir No puedo ir en contra De mis Principios no matadores De rábanos Vale Me gusta la música De este sitio El arpita Y toda mona Así que los rábanos Siempre han estado vivos Inicialmente Las verduras están vivas Pero no No dicen que me quieren Si un rábano no dice Que me quiere Podéis comeroslo Que es la culpable De abstención de múltiples Especies de insectos No, ha sido la infección Yo no fui Hola señor Hace mucho que no lucho Contra usted La verdad es que fue Un buen oponente En sus tiempos Pero Uy ¿A dónde me voy yo? Si no es por aquí Perdón Suelo tener la tensión Baja y tal Así que Estaba leyendo Comentarios Así que En las que Nunca me hará mal Creo Si no es así No me corrijáis Que vivo muy feliz En la ignorancia Bueno Es más la sal Que el azúcar Lo que Pero Puedes vivir feliz En la ignorancia Te quiere específicamente A ti o a cualquiera A cualquiera Si en un rábano Es capaz de amar Si un rábano Dice que me quiere a mí O tienes que decir Que el que No, no, no Si es capaz de amar A alguien Entonces merece vivir Un día vas a matar Un rábano por accidente Y lo sabes No Sabes que te cargas a sal Pero nos volvió invisible ¿El qué? ¿De qué estás hablando? ¡Ay! ¡Ostras! Que me lo cargué De un golpe Estoy fuerte Estoy jugando raro A ver Tenía la mano puesta Como al revés En la squid En la squid Sabe a sal En la squid No sabe a sal ¿No? A mí me sabe dulce Se me quemó Un dinero Mi dinero Au Mis tobillos Conoces King Possible Me encantaba mucho Cuando era pequeñita King Possible Namelast Muchas gracias Por el follow Vale Se ha roto La secuencia De dos follow A la vez Me estaba poniendo nerviosa Yo tomo miel A mí la miel No me gusta demasiado Aunque le estoy cogiendo Un poco a él Me cuido mucho mejor Que con la causa Y no sorry A mí también me gusta más Aunque es una opinión impopular Habiendo de pastel Quiero pastel de choc De choclo Yo también quiero pastel Yo siempre quiero pastel Uy El pastel es una delicia Hola Llegué en el stream Donde hiciste música en Minecraft ¿De qué tratas la una? Siempre lo quería jugar Pero nunca entendí Hola Oliver Gracias por pasarte por aquí Pues es un juego Básicamente de ir por el mundo Matar bichitos E ir descubriendo lo que pasa ¿Cómo es que nunca libera esta oruga? Si está al lado O sea Es aquí Y aquí Y aquí Nunca la encontré La verdad es que es un juego Bastante bueno Yo te lo recomiendo Porque Eso tiene una historia guay El movimiento es genial Pero no sé Es que imposible Que sí, que sí Que lo vi cuando era pequeñita Y me gustaba mucho Y ahora vas a las orugas No, no tengo ni idea De cómo se me pasó eso Estoy pensando en hacer Un pastel de queso picante Porque cuando estoy en épocas de sámenes Me va a aparecer alquimia Oh, suerte Seguro que sabe rico Pastel de queso picante Vaya Wow, lo haré Está super guay En serio Sobre todo si te gustan los ¿Cuál era el género este? Mmm, Metroidvania Creo Si te gustan los Metroidvania Este es estupendo Oye, voy a ver al Ahí va Pincho Sopa de pastel Una delicia Mmm, pastel Sí, Metroidvania Vale Voy a visitar a mi amigo El señor Teprico Que hace tiempo que no lo veo A ver, era aquí, ¿verdad? Si no te gustan los Metroidvania También debería jugar Es verdad A mí no me gustaban Y esta me encanta Hola ¿Cómo te van las cosas? Oh, no te puedo Ajá Tu diario se va agrandando Y llenando Solo quedan unas pocas Pesillas raras que alzatear Busca en cada quiera del reino Completa el diario Consigue tu merecida recompensa ¡Anda! No sabía que aquí dentro Estaba el profesor Oak Uh, no me acordaba De que me pedía que completara La Pokédex Vigil No se preocupe, profesor Encontraré todos los bichos del mundo Supongo que me espaltan Los que están dentro De la puerta aquella Yo de pequeño Veía una serie muy rara Me resulta tan raro Que la gente no conozca este juego Y yo llevaré un tatuaje de él Ahora Disney Channel Están enseñando aquí Impossible Pero en vida real La música es la misma Oh, no lo conocía Qué guay Te voy a echarle un ojo A ver cómo son los actores Pues va abajo Vale ¡Ay! ¿Jugarás un Monster Hunter? No me terminan de gustar mucho Pero tampoco me disgustan A lo mejor juego al... Tengo el... Ay, ¿cómo se llamaba el último Monster Hunter? No me acuerdo El World El último este para PC Lo tengo He jugado poquito, pero... Creo que hice jugar Pero no me corrí a mi PC Hay bichos que solo aparecen En el Coliseo Sí Debería ir por el tercer nivel He hecho bastantes bichitos Del tercer nivel Pero no lo he completado Así que supongo que debería Tengo una duda Una vez me pasé la puerta Y todo eso Ya no puedo continuar Completando cosas en esta partida Porque Si me faltaba algo Me gustaría hacerlo Y si no, pues me pongo A conseguirlo todo Antes de entrar a la puerta Pero igual os puede resultar Un poco tedioso ¿Cuántas orbitas faltan? Creo que... Cinco Creo que sí puedes Pero no estoy segura Cien por cien Sí que puedes jugar Después de acabarlo Vale Pues al final Puedes cargar Y aparecerás antes De la pelea final Vale Vale, vale Eso me alivia Entonces Supongo que Concedimos las oruguitas Y ya nos vamos Al... Este... Esta marca No la quité Y supongo que esta Tampoco la habrá quitado ¿Verdad? ¿Qué era del pasado? Por favor ¿Qué es por descargarme El game possible Desde ese emulador? Vaya ¿Se os ocurre Algún sabor inusual Que pueda quedar bien Para el cactus? ¡Eh! Si se está huyendo la oruga ¿Cómo es que no la...? Si es que Me olvido de ella No sé por qué Para cactus Un sabor inusual Que pueda quedar bien Un sabor inusual Que pueda quedar bien Pues inusual No se me ocurre ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal lichy? No es tan tan inusual Pero no sé Nunca he visto un cupcake de lichy O gelatina Hazas gelatina Y haces un cupcake Con la gelatina No sé cómo saldría eso ¿Esto qué sitio era? ¿Archivos de la maestra? ¡Ah! Aquí es donde me ayudó Mi colegui Es verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encanta ese jarabe Está muy rico Vale Y ya puedo ir a por la Creo que solo me faltan Estas tres, ¿no? Después de esas dos ¡Ay, ay! Otro de palomitas Y otro de cerveza De aguacate ¡Eh! Te compro esa idea ¿Craux que es de aguacate? Mmm De repente me apetece Probarlo De sandía ¡Ey! La gente en el chat Está teniendo muy buenas ideas Yo no me entero de eso Yo cuando jugué No me lo terminé Porque me faltaba hacer una cosa Que creo que era el coliseo Y me decía que tenía El 99% logrado Y que había 100% Antes de terminar el juego ¡Ah! Vaya Yo hubiera hecho lo mismo Si no me lo hubieran dicho Porque yo quiero pasármelo todo Este juego me encanta Quiero tenerlo completo Volví ¡Hola, mis! ¿Qué tal? El agua aquí era por deus ¿Qué? ¿Qué agua? ¡Ah! ¡Ah! El bot del agua apareció Vale, voy Se saltó el eco del agua Creo que no, ¿no? Dije ¡Ah! Cuando liberé la abuga última O pusieron otro después de ese Si pusieron otro Eso me olvidó En los páramos fúngicos Aquí Por fuerza Tengo que encontrar el amuleto ese O sea El amuleto del ¿Dónde me lo habré dejado? El amuleto del champiñón Es que tiene que estar aquí Es páramos fúngico Qué raro ¿Cómo sabrá eso? Si están diciendo ideas de cupcakes originales Mis ¡Au! ¡Ay! ¡No lo vi! Algunas sugerencias de cupcakes Suen un poco preocupantes Habrá un suelo que se rompa por aquí Es que no sé cómo se llega A lo mejor desde... ¡Ostras! ¡He vuelto a encontrar un sitio raro! ¿Qué es el Arequipe? ¡Ay! Me choqué con el Murna este Sigue a la izquierda Y quizá lo encuentre Vale Me gustan las sugerencias de ese estilo En plan que no sé exactamente Uy Lo que tengo que hacer Pero Cuidado Cupcake de cuidado Me gusta ese Cupcake ¿Qué es ese rugido? ¡Au! O sea que podemos guiarte Pero sutilmente con pista Sí No sé si ha ido por aquí Se ve que no ¡Bien! Podré hablar con el señor Hongo ¿Dónde hay un banco? Vale La está haciendo la reina Voy a ir más rápido Sí ¡Gracias! ¿Cuántos Cupcakes? ¡Sí! El Arequipe es un dulce de leche Muy rico Que se hace mucho en Colombia ¡Oh! ¿Un dulce de leche? ¡Ah! ¿Por qué los dulces Más ricos Son de leche? No puedo tomar leche ¿Qué es lo que hay de sote? No Vale que me robó la novia Pero tampoco es para que hagas un sote ¡Ay! ¡Ay! ¡El banco! Ya me iba sin él Antes de algo final Matar a sote No quiero Está algo complicado Pero puedo intentarlo Vale voy a ponerme un momento El de longuito Ah si necesito solo uno Vaya Pues Me voy a quitar entonces ¿Cuál tenía este? ¿No? Sí Yo tomo leche todos los días Qué duete Yo soy intolerante A la proteína de la leche Así que la leche sin lactosa También me Me fastidia Porque no es la lactosa en sí Sino la proteína De la leche de vaca Y No puedo Me mata Si algo tiene leche condensada Me asesina La leche solo me mata Pero la leche condensada Me asesina Con crueldad Por cierto No miré qué hace El amuleto Que me acabo de poner Al concentrar al alma Emite una nube de esporas Que daña lentamente A los enemigos ¡Oh! Vale Eso me gusta La dulce de leche lactosada No, pero aunque no tenga lactosa También me afecta Hola ¿Qué tal? Es agradable Poder ayudar a tus amigos Así que ya no tienes hambre Sí Menudo apetito Me has impresionado Aún así Todos nos movemos Antes o después Para hacer cosas Más importantes Tal vez Se puede lograr Tanto en tan poco tiempo Oh Disculpa Señor C Se ha ido Se ha ido Con el amuleto Junto con el decaparazón Y el de orugas ¿Los dos a la vez? Podría estar interesante Luego lo pruebo Cuando llegue a un banco Qué lindo Mátalo No Ah, voy a quitar la marca ¿Dónde tengo que ir? Está aquí Está completamente En medio de la nada Lo cual me perturba un poco Pero voy a intentar Ir desde la izquierda Coupade de quesitos Ah Musarna Por favor Probaste el amuleto Que te dio la bosa En el lago Sí, sí Míralo Mira Ahora me puedo mover Mientras me curo Kake hecho con leche de almendra Con un bizcocho de chocolate puro Y un topping de chocolate blanco Y gelatina de sandía Oh, me muero Me acabas de matar Ahí va Sí, suena rico Sí Pues es por aquí Vale Vale, creo que Debería ser por aquí Cupcake de magdalena Oh, la encontramos La leche de almendra Supuestamente es más sana Que la leche de vaca Yo bebo leche de soja Porque las otras leches No me gustan mucho Y la de vaca No la puedo tomar Y la de ovejas asquerosas Ostras Eso es de mentira Me ha engañado Completamente Ostras, que me sigue Perdón Ahora leo el follow Tengo un problema Au Uf Cienso catanal Gracias por el follow Como escala ¿Verdad? Que miedo dan esas cosas Puedo ver si cuando eres gusanito Puedes caminar por las paredes Que me suena Pero no estoy seguro Ahora no tengo energía Pero cuando la tenga Lo pruebo Necesitas para la paredes Literal ¿El bicho ese? Sí Lo sé Ya tengo unos cuantos Vale, el siguiente oruga Está abajo Mi madre En miedo profundo Me dejé 20.000 orugas Vale Aquí tengo que estar alerta Porque este sitio es peligroso Por la derecha Por la derecha Ni idea ¿Qué pasó? Ni idea ¿Qué? El hecho de cómo se descarga el juego De miedo de Garfield De Game Boy Color Puedes intentar buscarlo en inglés Si quieres No sé cómo es Pero si no lo encuentras en español A lo mejor te sale la Roma en inglés Normal, ni de profundo es un laberinto Y además te salen cosas de estas todo el rato No me caben bien esas cosas de esas que te salen todo el rato Pues por aquí ¿Ha visto este tío de Pikachu? Sí Me gusta mucho Pero no hables de la peli porfi Que igual hay gente aquí que no la ha visto todavía Y se spoilea Vale Pues por abajo que voy ¡Hala! Me ha escupido Me ha escupido Ya está Ya está contento Me ha escupido Ya está contento Vale Pues voy a probarlo de las paredes Ay, ay Perdón No No puedo Vale Pues Bajando por aquí Ya salió el que la ¿Te te iba a picarlo? Sí Hace unos días que salió Pero cómo no había estaruga Pero ¿En qué estaba pensándola aquí? Era en el pasado ¿Estaba ciego o qué? Au Vale Siguiente Abajo Qué guay lo de las esporas Vale Vale En esta esquinita debería haber una oruga Entonces Au Simplemente Guay Se te pasó en un laberinto oscuro Bueno Puede ser que iba con un poco de ¡Ay, Dios! Lánzate a la aventura No Desde el tío Picayos Salió el mismo día de mi cumple No, es verdad Te felicité y todo, creo Felicidades de nuevo Hola Vale No eres mala Ya tengo que ver pirata Antes de mi padre ¿Por qué? Si no te spoileas Tienes un padre spoileador ¡Qué leche! ¡Qué demonio! Ey, yo Yo, yo Escucha, yo Es la quiera del pasado Ha venido a vengarse Por todas las cosas malas Que le acabo de decir Oh Tengo la sensación De que cuando Llega ahí abajo Va a desaparecer Y eso Me va a dar un mal rollo Aquí ya no está Aquí ya no está Os ha puesto un pie Aquí ya no está Todos me debéis un pie Ostras ¿Pero dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde está? A lo mejor es la del futuro Casi spoilea a todos En Game to Padre Uy Yo no le voy a hacer Toda la apuesta ¿Dónde estás yo? ¿Dónde te has metido? ¿Y por qué eres yo? ¿Y dónde estoy? Vale, no tenía No tenía No tenía Ni idea ¡Eh! Yo Espera, yo No tenía ni idea De que estaba este sitio Yo estaba tan tranquila Buscando orugas Estaba así Mirando para arriba Mira que hay tan pancho ahí No me recordaba yo Que pasaba esto Voy a tener que luchar contra mí Porque eso sería un poco preocupante Un poco preocupante No me sabía en mis ataques Así que no sé ¿Qué podría usar? ¡Ven aquí! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Vuelve! Y se fue Vale, pues me voy a explorar por aquí De repente es multiplayer Confirmamos pues Que era la quiera del futuro Confirmamos A punto de crear una paradoja temporal No sé si es que ahora Quiero simplemente otro recipiente más Es exactamente igual que yo O sea, los otros recipientes Tenían unos cuernos diferentes O cosas así Pero este no Este es igual que yo Igualito, igualito Y creo que tiene el aguijón Y todo A ver Si puedo Vale, no puedo Oh Se me están cerrando puertas A mi paso Oh Vaya ¿Ves? Tiene el aguijón y todo Hola 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 Oh Ha conseguido matar un bicho de esos Que yo no consigo matar nunca Te tengo envidia de repente Creo que esto se pone tan nervioso Que no tengo puertas De lucario ¿Por qué tienes mi cadáver? Hola Es un caballo Hola Venga Uf Vale, vale Eh, se ha herido con las esporas Uy, va Ay, pero dale Ala Y mira que me estaba moviendo Hola Hola La verdad es que este habito un poco de mal rollo Ay Vale Vale No pasa nada Todo está bien Eh, si me pongo ahí no me da Ja He encontrado tu punto débil Ay Vale Ahí sí Tenía que probarlo Ah Me va a matar Ah Vale Vale Estoy en un sitio muy pequeño Tengo que ir a un sitio más grande Las grugas me animan No está No se ha metido Vale Vale Me gusta mucho la música de este boss Es un poco psicótica Pero le pega mucho Hola Me caí encima Venga ya Eso trampa Uy Ay Ay Dios Deja de hacer eso Que en este ataque No te puedo pegar Lo haces por eso No quieres que te pegue El dinero la anima Ostras Muchas gracias Fernando Thank you Me anima Vuestro Es lo que decía Rango en su directo de hoy Cuando Cuando donas Es como donar parte del corazoncito Pero gracias por el apoyo De verdad Ay 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 Me ha pillado Ah Si sigue con mi cadáver encima El señor amable ese Otra vez Ah vale Pensaba que ibas a volver a hacerlo Uy me lo cargué Bien Acabo de fusionar un bien Con un yay Bien Me parece muy raro Que haya encontrado un cadáver Igual al mío O sea O igual simplemente lo copio No sé La primera Gracias Thank you chicos Me recuerdo un boss De finales de los años 90 Venga vamos Quiero dar el presente Entonces donaria Si no tuviera 16 La intención también es Es agradecida Thank you Era una máscara Oh Pues es una máscara Igual que la mía Se la tuvo que haber dado El mismo que me creó O algo Oh Si Bien Ya los tengo todos Puedo ir a mejorarme el aguijón Que bien Que ilu Ah que guay Ay que contenta estoy Hay con un onírico En la cabeza ¿Tú crees? A ver Pues no No hace nada Y aquí creo que tampoco Vale Creo que te pide cuatro minerales pálidos ¿No eran tres? Pues ahora no lo sé Te explica que es en la Pokedex Voy a mirar la Pokedex A ver donde está Porque Tengo ya tanto Anda el coleccionista Está particularmente interesada En las larvas ¿Será él el que puso Las larvas en botes Y las puso por todos lados? A lo mejor Claro Él tenía el mapa Porque sabe dónde están Porque las puso él Ostras Este fue el que capturó Todas las larvas Oh Si lo hubiera sabido Cuando le estaba pegando Lo hubiera pegado con más rabia Mis pequeñas larvitas En la guijón de que evolucionara ¿Cuántos eran? Tres Tres Vale Genial Pues voy a por él Sote Es autoprogramado Cabe de ballero Carece de prestigio Blando de una guijón Hecho de madera Un armazón Al que ya más termina vida Existen criaturas Que son tan débiles Inútiles Y netas e irritantes Que cazar las pierde todo el interés Eso es lo que dice Sote Ah Eso es lo que digo yo De Sote Es un poco cruel Si quieres algo Lo máximo que puedas Con los ojos completamente cerrados Se terminará siendo realidad Ah Lo decía Sote Entonces Lo otro Hermano Oh Vaya No sabía que se llamaba un hermano ¿Esto? Pues no sé Donde tengo el señor ese Lo saltaste Oh A ver No este no es Este es el que yo decía Que rompí El onírico Que alguien me lo preguntó antes Aquí Adopta las formas De otras criaturas Para traer presas A su guarida Hay bestias Hay bestias con rostros robados De tu memoria Que tratan de controlarte Manipulando tus sentimientos O sea que era una ilusión Todo Cuidado con lo que le dice Que cesote Que se venga Quiero por favor No liberar a todas las larvas Tengo que liberarlas ¿Qué?